Siempre no entiendo lo que está pasando, hasta que aparecen Maxi Peñalver y empiezo a entender todo lo bueno que está pasando. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, no. ¿Qué pasó? No, no, no yo. No, no te emociones. ¿Qué pasó? No, no, lo de los chicos. Tengo que decir que nacieron viejos. Yo lo estaba mirando, tratando de sacar la edad. Y dijiste eso y me caí de risa porque... Posta, pensé que era una banda... En un momento digo, es una banda vieja, no, es una banda nueva. No, no es Greta o Van Plint. ¿Qué tendrán? Sí, sí, sí. ¿27 a 28? ¿Cuánto mucho tendrán? Sí, no es terrible. Bueno, pero la ambientación no ayuda. No, no, no ayuda a nada. La iluminación, la actitud, la letra, los gritos. Encima parece que le están apretando algo con una morsa cuando canta. Está bien, igual. Sí, 25 años el cantante. ¡Por Dios! Está bien. Me encantaría. Me veo que te levantaste... El vaporizador ha cambiado. Me alegro, me alegro, me alegro que ya verte mejor, recuperado. Veo que la vida ha vuelto a brillar en tus ojos. Ay, sí. Bueno, ya está. Ah, bueno, ok. Ahora está atentado el otro. Perfecto. ¿Estás bien? Sí, sí, ahora sí. Me contagió, me contagió la atentada. Ay, Dios. Bueno, ya está. Perdón. Es que estaba posta, estaba mirando el videoclipo diciendo, ¿cuántos años tienen estos pibes? Porque parecen jóvenes, pero también hacen lo imposible para disimularlo. Entonces, bueno. Creo que le estamos dedicando demasiado tiempo ya a los gritos. Sí, sí, bueno, pero ya está, ya está. Es un detalle. ¿Cómo están? ¿Ustedes? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Estábamos discutiendo que ver Friends es de viejo. Ver el rejunte de Friends da vergüenza ajena. Es como ver a mis tíos creyendo que son jóvenes y se ponen a bailar en la fiesta de navidad. Y digo, ¡ay, qué impresión! Como el Minecraft. Como Netflix. Como Netflix, exactamente. O sea, hay muchos rumores. Se viene el E3, se viene la época donde nos vamos a enterar un poco, como siempre decimos, de lo que se viene este año. Este año, el segundo año con COVID, en el que estamos conviviendo con el COVID-19, donde está difícil para todos, ¿no? Está difícil para los desarrolladores, está difícil para los que manufacturan consolas, hablando solamente de esto, ¿no? Porque obviamente si tenemos que decir que está difícil, está difícil para todos. Pero Netflix, ya hace rato que se viene rumoreando de que quiere expandirse al mundo de los videojuegos de otra manera y no como lo están haciendo hasta ahora, que ahora lo vamos a hablar. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó Netflix? Netflix empezó como una... vendían DVDs... Alquilaban, ¿no? Se alquilaban DVDs y un buzo. Claro. Lo íbamos a buscar y lo tiraban. Fácilamente era un blockbuster para vagos. Con delivery, claro. Con delivery. Claro, te lo mandaban a tu casa. Pero el concepto era, vos alquilabas una película, te la daban y te la quedabas todo el tiempo que querías. Y cuando querías pedir el cambio, pedías el cambio y te la cambiaban por otra. O sea, siempre tenías una, digamos. Era cómodo. La idea era en Estados Unidos porque el correo más o menos funciona con una velocidad como para que eso sea permisivo. Entonces la idea era... Y lo hacían con videojuegos también. O sea, alquilaban videojuegos de esa manera. Era, estaba bueno, vos alquilabas un juego que tiene mucho más sentido que una película todavía. Te lo mandan a tu casa, lo jugás, lo terminás, te aburrís enseguida, lo cambiás por otro y pagabas una suscripción mensual. Después pasaron a ser el Netflix que hoy por hoy todo el mundo conoce y que está en el mundo además, porque el otro solo estuvo en Estados Unidos. Y no sé si vieron que ya hay algunas cosas en Netflix interactivas. Hay un capítulo de Black Mirror, que es interactivo, donde nosotros tomamos decisiones que efectivamente cambian el curso de la historia. Perdón, me agarró Hipo. Y después está Minecraft Story Mode, que no sé si lo conocen. Es de los mismos que hicieron la aventura gráfica de The Walking Dead. Sí. El Tale, que tomabas decisiones también. Minecraft Story Mode la adaptaron para Netflix. Hoy por hoy se puede jugar todavía en Netflix, ver jugar, porque es interactivo. Es lo mismo que si lo juegues en una PC o en una consola. Con el control remoto tomás decisiones. Elegís incluso hasta qué personaje querés manejar. Y eso se puede hacer a través de la plataforma de Netflix. ¿Qué queremos decir con esto? No que Netflix vaya a ir por este camino necesariamente, sino que parece que el rumor lleva a que quieren crear una especie de Game Pass, lo que generó Xbox, de tener un catálogo de juegos disponibles. No se sabe bien de qué manera, lo van a anunciar en un momento cuando se define este proyecto, si va a ser por streaming, como Stadia, que fracasó horriblemente. Pero Stadia fracasó no por la conectividad que existe en los países en que está, sino por el catálogo de juegos. Y que a la gente no le convence que Stadia te vende los juegos para streamearlos. No es que vos pagás un servicio, que es lo que todos pensábamos que iba a pasar. Yo no quiero pagar 60 dólares por un juego que no es mío, que está en una plataforma de Google y que un día desaparece. Para eso me compro la caja, me lo compro digital, pero en mi cuenta de Play. Tiene sentido. Cuando anunciaron eso dijimos, ya está, murió. Y son decisiones que toman las empresas que uno realmente no las entiende. Decís, es como que nadie pensó atrás de esto, de lo que puede llegar a pasar, lo que la gente piensa y demás. Una mínima encuesta. Sí, es como lo de las estampillas ayer, no sé si lo vieron, que tienen un valor para tratar de concientizar sobre las razas y los colores. ¿Que la estampilla negra es la más barata de todas? Claro, y yo digo, ¿no tendría que ser al revés? Pero no sé, estamos hablando muy genéricamente, a lo mejor no todo el mundo tiene que estar enterado. Salieron unos sellos, unos blancos o plenos, otros grises, otros para hablar que hay de diversidad en todo. Y la negra sale la más barata de todas. Excelente. O sea, yo te juro cuando lo vi, yo pensé que era un meme. Parecía un meme, sí. Parecía que estaba la blanca más cara y al final va cambiando así, se va poniendo más oscura, grises, así, la última negra más barata. Tuve que chequear las cuentas de Twitter oficiales, ver que estaba hackeado, buscar todo, porque no podía querer. Sí, porque el correo es para concientizar, para ver que también en los sellos le pusieron otro precio a la negra. Claro, para concientizar también nosotros segregamos y lo hacemos de la misma manera en que supuestamente es lo que queremos defender. Increíble. Eso es más grave todavía. Pero bueno, igual hacer un Game Pass, Mario, no sería fácil, Mario Nacho, no sería tan fácil para Netflix, porque obviamente sería muy costoso primero generar tus propios títulos. Llevaría años, aparte, empezando de cero, y esto es ya, y no sabemos lo que va a pasar en cinco años, todos lo sabemos con la tecnología. Pero yo creo que Netflix va a apostar por hacer algo como lo que hizo Apple con Apple Arcade, que es esto de un servicio, no sé si lo conocen, es un servicio que tiene Apple para los dispositivos iOS, que es todo, ¿no? Teléfonos, tablets, incluso Apple TV, donde también podés jugar en la tele, pagas cinco dólares por mes, que para Estados Unidos no es un dinero importante realmente, y tenés acceso permanente a un catálogo de 180 juegos que no están disponibles de otra manera, o sea, no están disponibles para comprar o free to play, nada, solo están en esa plataforma, que se llama Apple Arcade, como les dije, y lo importante es que esos juegos no tienen ni microtransacciones, nada complejo que te haga gastar más, o sea, son juegos pensados tipo aventuras o arcades, hay deportivos, pero si entran en ese sistema les quitan todo el sistema de microtransacciones que pueda llegar a tener. Entonces, es interesante que Netflix quizás haga eso, Netflix ya estuvo en todo, Netflix metió Minecraft y otros más en su plataforma para jugar, también hizo al revés, donde llevó sus propias licencias, como Stranger Things, o esta, ¿cómo es que se llama? De Dark Crystal, ¿vieron que hicieron el Cristal Encantado? No, no lo vi. Bueno, el Cristal Encantado es una película clásica de cuando yo era chico, de Jim Henson, el creador de los Muppets, Laberinto, el Cristal Encantado es una película muy oscura, básicamente es para chicos, pero como chicos de los 80, que nos horrorizaban a todos y no pasaba nada, había unos muñecos muy, muy tenebrosos, la película era hermosa, pero era un poquito de miedo, y el Cristal Encantado, la nueva serie de Netflix, está bien, no tuvo mucho éxito, pero está muy bien hecha, y también se transformó en un videojuego de estrategia por turnos que funcionó muy bien. Entonces, quizás, lo que piensan es hacer eso, de a poco empezar a generar un catálogo de juegos propios, con licencias propias, que sabemos que Netflix ahora tiene un montón, no es lo mismo que pasaba hace 5 años. Sí, y cuando hace más, como Amazon que compra a James James, van a empezar también a comprar otras cosas, y ahí también... Exactamente, bueno, lo de Amazon, eso fue una movida impresionante, o sea, comprar a James Bond directamente. Pero bueno, incluso también tuvieron crossovers, porque en juegos como Free Fire, que hablábamos la otra vez, no lo popular, que son juegos como Free Fire, que son gratuitos de celular, tuvieron personajes de la Casa de Papel, que es de Netflix ahora la Casa de Papel. Ah, ¿se la compraron a la productora de la televisora? Claro, es de Netflix ahora la Casa de Papel, y los acuerdos que se hicieron con Free Fire, y con incluso en Rainbow Six Siege, que tiene un poco de sentido, pero no sé si lo jugó. Entonces, no sé qué concepto tiene cada uno de la Casa de Papel, pero vieron que hay gente que la ama, y hay gente que dice que está inflada por el marketing. No la vi, ni la voy a ver. Es pésima, pero adictiva, es eso. Es una novela, digamos, entonces. Ponele una cosa así, es como falopa, digamos, de tele, que lo ves así, una capítulo detrás del otro. Yo no lo vi, por eso digo, pero por ejemplo a mi hijo le encantó, en su momento, al más grande, pero también había como un hyper, si no veías la Casa de Papel, está muy bien, el marketing funcionó perfecto. Así que hay que ver qué pasa, yo creo que se van a venir, Netflix es un gran competidor de cualquier servicio de este tipo, porque, como les digo, tiene muchas licencias. Y está muy arraigado, ¿no? Como genérico de esto. Ya está en las casas, y eso se lo va a hacer más sencillo. Es como lo que hizo Disney, ¿no? Sí, en un punto. Ayer contábamos que ahora va a cerrar los canales de cable para concentrar todo en Disney+. Maxi, estoy más tentado por la Nintendo, porque ayer fue Trend Topic la Nintendo, la Switch, la nueva, y no entendí bien qué está pasando. Te cuento lo que está pasando, creo que ni Nintendo sabe. Primero que hay fuertes rumores de que hay un evento de la E3. Claro, eso, hay un rumor, no es más que eso, que un rumor. No, pero no solo de la Switch, hay un rumor de que a una empresa se le filtró todo el evento de la E3 y en cualquier momento aparece online. Ok. Y los rumores son que una es Nintendo y otros dicen que el Square Enix, Sony no va, tiene un evento, pero no en E3, está por afuera. Microsoft ya anunció el propio, creo que Microsoft lo va a hacer en vivo o lo va a grabar sobre la marcha. Microsoft con Xbox lo unió con Bethesda, que antes se acuerdan que eran eventos separados, pero con Microsoft compró Bethesda, ahora va a ser todo junto. Pero el rumor, como decís vos, que es un rumor, pero para mí es cierto y va a pasar, es que Nintendo Switch va a sacar una máquina nueva que es una mejora, una versión mejorada de Nintendo Switch, por ahora se le dice Pro, pero se le dice Mario hace tres años. Sí, eso te voy a decir porque hace un montón que venimos escuchando. El rumor está hace mil años, pero esto ya está muy cruzado y hay fuentes muy buenas que dicen que esto es un hecho y lo que se asegura es que esta máquina se va a anunciar incluso ahora, en cualquier momento antes de la E3 que empieza el 10 de junio, porque primero, es una máquina nueva, vamos a creer que los rumores son ciertos, es una máquina que saldría entre septiembre y octubre, que es obviamente totalmente compatible con la Switch actual, es una máquina que va a tener una pantalla de 7 pulgadas de Samsung OLED, la de hoy, la actual no es OLED y es 6.2, es 4K ready, que la actual no lo es, obviamente 4K siempre hablamos conectando con una pantalla. Pero esto sería, me parece que es lo que nos gustaría a todos que fuera. Se filtraron los specs, o sea, alguien filtró los specs, entonces hay cosas muy puntuales y cuando hay... Las especificaciones de la máquina. Las especificaciones, muy bien, también va a tener una mejor placa de NVIDIA, no va a dar para minar Bitcoin con la Switch, claramente, pero va a ser mejor y supuestamente también lo que se dice es que en este momento hay dos modelos de Switch, el modelo tradicional, creo que el que tiene casi todo el mundo, ese que tengo yo, creo que ese que tenés vos, Mario, también. No, no tengo Switch. ¿Ala no la tenés? No, no tengo. Ese que se puede conectar a la tele, ¿nunca la tuviste? No. ¿Ni un día? Bueno. ¿Cómo vas? Me pareció como que... No, igual, no sé, te quedé más fanático. Tocaste un tema re sensible. Estás en la pro. Y vos sos el que liqueaste todo y por eso te vas afuera ahora, te la vas a traer. Se me voy todavía, todavía no estoy acongojado. 15 de junio la fecha. Pusimos la fecha límite hace un tiempo, 15 de junio. Ah, bueno. Te vas al E3 entonces, que no va a estar, igual vas a ir a un lugar que no... Sí, con culpa y acongojado. Sí. No, igual la máquina se va a anunciar ahora, yo estoy seguro que va a pasar, pero la máquina sale entre septiembre y octubre. ¿Por qué la tienen que anunciar antes de la E3? Porque supuestamente hay un montón de estudios que quieren mostrar en E3 los juegos que tienen para Switch con mejoras para la Pro. Ahora va a pasar eso, que todo lo que vamos a ver es, lo que estás viendo es en Switch Pro y la otra Switch va a quedar, no relegada, porque hay muchísimos millones de consolas vendidas, pero lo que va a pasar es lo siguiente, te lo anticipo Mario. Hay dos Nintendo Switch en este momento, una que cuesta 300 dólares, que la Pro es la que, entre comillas, la vendría a reemplazar. Cuando esta Pro supuestamente salga, esa Nintendo Switch de 300 dólares, Nintendo la deja de fabricar automáticamente y cuando se agota el stock, si te he visto no me acuerdo. Y la que quedaría, serían dos modelos, la Pro, que reemplazaría esa y quedaría una que se llama Lite, que ya está a la venta hace un montón, que cuesta 200 dólares de Nintendo y no se puede conectar a la tele. Es una Switch que tiene los controles integrados a la máquina, no sé si la conocen, es mucho más barata, se vendió un montón, hay un montón de gente que evidentemente no necesita antiojos como yo y puede usarla en portátil siempre, yo la Switch jamás lo sé portátil básicamente y para mí es fundamental que se pueda conectar a la tele. De hecho, eso es lo que para mí hace genial a la Switch, esto de poder llevártela efectivamente, llegar a tu casa, conectarla y seguir jugando lo mismo que estabas jugando en la tele. Lo que no se sabe también es el precio que puede llegar a tener, dicen que puede costar un poco más que 300 dólares, pero no me parece ilógico que Nintendo lo haga, porque igual va a seguir siendo la consola más barata y aparte tienen una consola de 200 dólares que es muy económica y es Nintendo que también puede hacer ciertas cosas, no puede hacer nada tipo tratar de vender una máquina más cara que una Play 5, está claro, o que una Xbox Series X, pero para mí va a pasar Mario. ¿Los auriculares no son Bluetooth? Sí hay auriculares Bluetooth, tiene también el conector para... Ah, porque vi que le ponía el mini. No, el HMI me parece que le estaba conectando y yo ahora no vi, pero el joystick que también viste que estabas jugando con un joystick recién, este es el trailer original. Y después pasa al otro, pasa después al otro joystick. Claro, el joystick, digamos el joystick tipo el de Play por decirlo de alguna manera, que también se vende para no estar con esos dos controlcitos en la mano, también es Bluetooth. No, la máquina, la verdad que funciona muy bien, pero convengamos que es una máquina que cuando salió estaba con lo justo. Pasaron cuatro años y ya hay juegos que se nota que... De hecho, no sé si sabías, pero hay un par de experimentos en Switch donde hay juegos en Japón y en Estados Unidos que se pueden comprar y te los streamea a la Switch. No los podés jugar desde la Switch. Mirá. Assassin's Creed pasó eso, hicieron una prueba, un Resident Evil también hicieron la prueba, Resident Evil 7 más puntualmente. No le da a la Switch, para correr un Resident Evil 8. Es imposible. Pero esta Pro, veremos qué pasa cuando la anuncien. Si la anuncian, para mí, 99% que sí, vamos a ver qué specs finales tiene y qué juegos realmente puede correr. Tampoco pueden tirarse a dejar afuera a más de 10 millones de personas que ya tienen una consola y decir, comprate la nueva o no jugás estos juegos. Lo que vas a tener que dejar afuera es o Steam Trolls o E3 anticipada. ¿Cuál de las dos? No, te cuento lo de Steam porque ya que estamos hablando de consolas hablemos de todo. Y Steam trolleó porque Gabe Newell ya sabemos. Los que estuvimos ahí, vos estuviste Mario, cuando salió Half-Life 2. Dijo trolleó. Half-Life 2, ¿te acordás cuando salió? Sí, claro. No, no me acuerdo que salió. Me acuerdo cómo estaba. Salió tal cual, salió en 2007 creo y fue cuando se lanzó Steam. La plataforma era el único juego lo compramos digital, solo se podía comprar de esa manera. Es el poder de una marca. Yo creo que mi cuenta es de ese momento. Creo que la cuenta que tengo es de esa. La tenemos de ahí, sí, tal cual, la tenemos de ese momento. Hicimos la cuenta, compramos el juego, no se activaba, ¿te acordás que era un lío? No bajaba. Bueno, falló, como puede pasar. Pero básicamente es increíble el imperio que construyó Game Evil y compañía con Steam y con ese juego en particular que hoy por hoy es la plataforma dominante de venta de juegos de PC en el mundo y que se puede dar el lujo de, ¿se acuerdan las Steam Machines que fracasaron terriblemente? Que eran máquinas que venían con Linux y que vos las tenías que comprar, te las vendía cualquiera básicamente porque era, pero no funcionó, a la gente no le interesaba y también, bueno, el HTC que ahí le fue bien con los cascos de realidad virtual son muy caros. Te tengo que devolver el casco ese, te lo tengo que devolver. Pero el rumor, ¿cuál fue la troleada? Hace unas semanas Game Over en una entrevista dijo que pronto íbamos a tener noticias de Steam en consolas. Entonces todos empezamos a pensar que quizás iba a haber una app de Steam en Xbox. Era raro, pensar Steam en Nintendo es rarísimo, en PlayStation te diría que es casi igual de raro. Pensamos eso y la gente, ¿viste cómo es? Se meten en el código y empezaron a encontrar cosas que hacen referencia a un Steam PAL o que es como un compañero de Steam y parece que todo esto es una especie de Nintendo Switch justamente portátil que va a correr los juegos de... que va a correr Steam básicamente todos los juegos. El mismo experimento de antes. Todos los juegos. Claro, pero el Linux va a tener como base el sistema operativo. Seguramente va a ser algo medio abierto y que se va a poder instalar lo que vos quieras, pero es interesante cómo una empresa como Valve puede tirarse a eso de nuevo pero me parece de una forma mucho más inteligente porque hacer una consola directamente que corra como vos decís un montón de juegos de base y muy económicos también me parece que es interesante la idea. Va a tener ya se sabe que os encontraron los specs de que va a ser Wi-Fi, Bluetooth de ahí todo se desprende de que es una portátil. Las especificaciones que se desvuelta. Básicamente, sí, sí, tal cual. Pero bueno, dice que también va a ser un poco más grande la pantalla, que se va a poder conectar por USB-C también a los televisores igual que una Switch. Eso me parece que es interesante. ¿Ustedes vieron que cuando conectás una PC a una pantalla, no sé si lo probaron muchas veces por HDMI, no se ve bien. No sé por qué. Es como que las PCs están pensadas para funcionar en monitores, por el refresh, por un montón de cosas. A mí lo que me está pasando con Play 5 ahora, por ejemplo, Mario, no sé, ¿viste el Resident Evil? ¿Vos lo jugaste en PC? No, ¿Lo jugaste en Resident Evil 8? En Play 5 parece que conectaste una PC al televisor, pero bien. Se ve, o sea, yo creo que lograron hoy por hoy con las consolas, la PC lo va a terminar pasando eventualmente, pero hoy por hoy está en ese equilibrio donde una Xbox o una PlayStation 5 te da una experiencia de una buena PC en un televisor o en una pantalla sin la necesidad de gastar fortuna. Estuvimos viendo antes de ayer cómo presentaban el nuevo Machine en la Unreal y lo corrían en PlayStation y en Xbox Series y era espectacular. Y estábamos hablando de 40 frames, no estábamos hablando de 140 o 150. Es que el motor lo están preparando a eso. Sí, estamos re nerds. Sí, muy bien. A ver, hay juegos de Xbox Series X, incluso, por ejemplo, del Mass Effect nuevo que salió la versión nueva. Mass Effects para Xbox Series X. Mass Effect, sí, sí, salió una versión que une las tres, la trilogía, digamos, remasterizada. Obviamente, juegos del 2007, 2010, 2012, o sea, no vas a tener la resolución ni los gráficos de Resident Evil 8 como estamos hablando, pero sí se ve muy bien, muy mejorada y aparte de eso, corre a 120 cuadros. Te puedo asegurar que eso se recontranota. Claro. ¿Viste cuando decís, más de 60, el ojo humano no lo ve, no lo detecta? No, no, se recontranota. La fluidez del 120 cuadros por segundo es impresionante y lo que vos decís del motor, básicamente, ese motor está pensado de cero para que en consola sea... Y tiene una asociación muy fuerte con PlayStation, se sabe, se habló. Bueno, nunca hablamos acá... Igual ahora con el juicio, el otro día vi... El juicio. El juicio está tremendo. Igual nos tenemos que ir, Maxi, nos tenemos que ir, El juicio básicamente... El juicio sirvió para que nos enteremos de todo lo que está haciendo Sony, Microsoft, menos Apple y Epic. Ellos son como que quedaron ahí... Igual Apple me parece que es el que está recibiendo un balazo que no se esperaba, ¿eh? ¿Quién? Apple. De cómo da prioridades en la tienda, de unas cosas que no... No, hay un montón de trapitos que salieron al sol eso de poder pagar para que en el resultado de búsqueda vos no aparezcas. Y todo eso decían que ellos no, que ellos eran distintos y ahora resulta que sí, que eran iguales. No, es que es la plataforma de ellos. Igual yo creo, ya que estamos en vaticinio, para mí Epic va a perder por completo este juicio. Sí, pero yo creo que igual lo deja herido a Apple. La charla ha cambiado. Maxi, diferente de cuatro.